lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de agosto libro de isaías capítulo 34 la ira de jehová contra las naciones acercaos naciones juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce porque jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera porque en los cielos se embriagará mi espada y aquí que descenderá sobre edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema llena está de sangre la espada de jehová engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos de grosura de riñones de carneros porque jehová tiene sacrificios en borsra y grande matanza en tierra de edom y con ellos caerán búfaros y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura porque es día de venganza de jehová año de retribuciones en el pleito de sion y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ella se adueñarán de ella el pelícano y el erizo la richusa y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento llamarán a sus príncipes príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo allí anidará el búho pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas también se juntarán allí buitres cada uno con su compañera inquirid en el libro de jehová y leed si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel para siempre la tendrán por heredad de generación en generación morarán allí esaías capítulo 35 futuro glorioso de sion se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del líbano le será dada la hermosura del carmelo y de sarón ellos verán la gloria de jehová la hermosura del dios nuestro fortalece de las manos cansadas afirmar las rodillas endebles decid a los de corazón apocado esforzaos no temáis y aquí que vuestro dios viene con retribución con pago dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido isaías capítulo 36 la invasión de sena carib aconteció en el año 14 del rey esequías que sena carib rey de asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de judá y las tomó y el rey de asiria envió al rapsacés con un gran ejército desde láquis a jerusalén contra el rey esequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y salió a él eliaquín hijo de ilcias mayordomo y semna escriba y joa hijo de asaf canciller a los cuales dijo el rapsacés decida ahora esequías el gran rey el rey de asiria dice así que confianza es esta en que te apoyas yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías ahora bien en quien confías para que te rebeles contra mí he aquí que confías en este báculo de caña frágil en egipto en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará tal es faraón rey de egipto para con todos los que en él confían y si me decís en jehová nuestro dios confiamos no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar esequías y dijo a judá y a jerusalén delante de este altar adoraréis ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de asiria mi señor y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en egipto con sus carros y su gente de a caballo acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin jehová jehová me dijo sube a esta tierra y destruyela entonces dijeron el yaquín seba y joa al rapsacés te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros no lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de judá porque lo oye el pueblo que está sobre el muro y dijo el rapsacés acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros entonces el rapsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de judá diciendo oíde las palabras del gran rey el rey de asiria el rey dice así no os engañe sequías porque no os podrá liberar ni os haga sequías confiar en jehová diciendo ciertamente jehová nos liberará no será entregada esta ciudad en manos del rey de asiria no escuchéis a sequías porque así dice el rey de asiria haced conmigo paz y salida a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual de las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino tierra de pan y de viñas mirad que no os engañe sequías diciendo jehová nos liberará acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de asiria donde está el dios de amad y de arfad donde está el dios de sefarbaín libraron a samaria de mi mano que dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que jehová libre de mi mano a jerusalén pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis entonces eliaquín hijo de ilcias mayordomo y semna escriba y joa hijo de asaf canciller vinieron a esequías rasgado sus vestidos y le contaron las palabras del rapsacés